Hola, en este video vamos a conseguir las derivadas parciales de esta función de dos variables. Vamos a empezar con la derivada de f con respeto a x. Cuando estás evaluando esta derivada, tienes que tratar todas las otras variables como constantes. En este ejemplo, tratas la y como un constante. Entonces, eso quiere decir que esto queda ahí, y por el logaritmo natural de x por y. En este ejemplo, tomamos la derivada, va a ser 1 sobre x y multiplicado por la derivada de la parte de adentro. La parte de adentro es x y estamos tomando la derivada con respeto a x. La derivada de x es 1 y nos quedamos con la y. Otra vez, la derivada de la logaritmo natural de x es 1 sobre x. En este ejemplo, tenemos 1 sobre x y, y entonces se multiplica por la parte de adentro. La derivada de x es 1 y nos quedamos con la y. Cancelamos y nos quedamos con y sobre x. Eso va a ser la derivada de f con respeto a x. Ahora vamos a tomar la derivada de f con respeto a y. En este ejemplo, tenemos una función multiplicada por otra función, porque aquí tenemos una y. Usamos la regla de producto. La regla de producto dice que si tienes f por g, piensas de f como la primera función y g como la segunda. Es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Esa es la regla de producto. En este ejemplo, vamos a usar la regla de producto en esta función aquí. Esta va a ser nuestra f, esta va a ser nuestra g. La derivada de la primera va a ser 1 por la segunda más la primera multiplicado por la derivada de la segunda, que va a ser 1 sobre x y multiplicado por la derivada de adentro. Esa es la regla de cadena. La derivada de y es 1, nos quedamos con x. Cancelamos, nos quedamos con el logaritmo natural de x por y más. Aquí nos quedamos con, parece que el número 1. Aquí cancelamos también. Muy interesante. Esta va a ser la derivada de f con respeto a y. Y esta va a ser la derivada de f con respeto a x. Espero que este video te ha ayudado un poquito. Suerte.